Si no puedo regresar a Casa de Cultura ¿Te tanteas armar un grupo tú por tu cuenta? Sí ¿Y qué necesitarías también? ¿Hemos pensado en qué necesito? Pues necesito un espacio De huevo, o sea, eso es lo principal Tener el espacio Este... Y pues, ya teniéndoles... Mira, la gente ya la tengo Poca, mucha, no sé No sé cuánta vaya a regresar Pero ya tengo la gente Y ya tengo, este... Algo de trabajo que me respalda Entonces te digo Me estaba yendo bien Yo sé que si lo manejo Que si lo manejo correctamente Va a llegar más gente Mi idea es abrir mi grupo Aparte, tener un lugar Yo quisiera Y de hecho es algo que he pensado mucho De juntarme con otra gente Porque por los costos, más que nada Rentar un lugar no es barato En Zacatecas no es barato Rentar un lugar con el espacio suficiente Para un grupo Entonces yo he pensado juntarme con otra gente Que es de otras disciplinas, güey De teatro, de pintura, es la chingada Para un local entre todos Y pues acomodarnos Nada más para poder yo trabajar A mí la parte que me preocupa más Es la parte de la difusión Te digo, porque en realidad En medio de Casa de Cultura Me voy a quedar sin esa difusión O me preocupaba mucho antes Ahorita Si algo bueno me ha dejado Casa de Cultura Es las gentes Que vas conociendo Las personas que vas conociendo Los contactos, güey Entonces yo sé que a lo mejor Ya voy a tener que gestionar Yo mis funciones Sé que por ejemplo Un, 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 este Un Como el internacional Va a estar muy cabrón Que yo llegue ahí por mi cuenta Pero que también conozco a la gente Y que sé que si me muevo Pues igual me dan chance ¿No? O sea, como te digo De telonero Lo primero es que ahí no vas a hacer El proyecto O sea, porque por ejemplo En el teatro de calle Siempre invitan a todos O sea, ¿saben qué? Ya se ve convocatoria A mí no se ve convocatoria Pero lo que necesitan Es un proyecto bien Estructurado Bien hecho Dime que casi cualquier persona Puede entrar Mientras sepa Cómo hacer un proyecto O sea Voy a hacer esto bien Bien, bien Tenemos esto Y esto y lo otro Y te acomodan De acuerdo a tus capacidades ¿Verdad? Por lo que sí puedes entrar O sea, si tienes el vestuario Si tienes Todo listo Todas las personas que necesitas Yo creo que casi todos pueden entrar Porque si el teatro de calle Todos entran O sea, nada más Es saber Por redactar un proyecto Esa es la parte Que a mí me anda fallando mucho Te digo Más o menos Creo que Puedo conocer gente Y cómo moverme Pero esa parte De la gestión Exactamente eso De cómo redactar un proyecto De cómo presentar un proyecto Y que te lo compren, güey Que te digan No, pues el proyecto está bien hecho Porque puedes tener una idea muy chingona Pero si no la sabes plasmar Pues Va a estar muy cabrón Que te la apoyen Sí, porque yo me he tenido Varias convocatorias Para hacer Fotografía Y así Hay muchos Muchos convocatorias Y siempre Lo que te piden es El público Aquí va dirigido Y yo hice Así como que Un mini Un mini taller De gestión cultural Lo que se me decía Luego, luego El maestro Y luego para Sergio Que no me va a ver, ¿verdad? Es que Si no tienes El público A lo que va dirigido Tu proyecto No les importa O sea Porque tú le puedes poner No, es que va dirigido Para todo público Pero te van a decir Es que es imposible Que sea para todo público Tú tienes que Desglosar A huevo Es que tiene un chingo De sentido, güey O sea, ¿cómo vas a hacer algo Y aventarlo a ver A quién le gusta? O sea, tienes que saber A quién va dirigido Porque en base A quién vaya dirigido Va a ser toda la estructura De lo que estás haciendo Sí, saber dónde te van a poner A huevo Porque O a qué hora Te van a poner También En el trato de calle Supongo que va a haber Este Escenas que sean En la noche O escenas que sean En el trato de la encantada Para todas Para familias Y sí tiene que ir Muy bien dirigido Ese público Es lo que decía Si no va el público ahí Ya no nos interesó Tu proyecto Y casi ni lo vamos a leer Exacto Y en danza Yo no sé cómo aplicaría O sea ¿A quién me han dirigido? O sea Es para todos, ¿no? Pues sí O sea Al público en general Ahora sí, de veras Es que Yo creo que Cada cosa tiene Como sus Características propias O sea Obviamente El teatro Sí, sí Hay obras muy subidas De tono para niños O hay obras muy pendejas Para adultos O como dices tú O sea Simplemente en teatro de calle Pues ¿Qué espacio necesitas? Porque ya ves que De repente se cuelgan los changos Ah Entonces Son muchas cosas Que se tienen que ver La cuestión de danza Te soy sincero No Bueno Después Te platicé que me invitaron Una vez Después Yo ya Cuando ya tenía el trabajo Así como que Más seguro Más estable Ya quise entrar yo Al festival internacional Y ya no me dieron chance Porque como dices tú Ya se había pasado el tiempo Ellos ya tenían La El programa listo Ya sabían Qué gente iba a estar Ya habían hecho Todas sus Dosificaciones de tiempo Todo ese pedo Y pues yo ya Y pues yo ya no alcancé Y ya este Último año Pues ya no hubo Y pues ya me la pedo Honestamente Mi tirada Sí es Tener participación En el festival Más que nada Por los niños Bueno Obviamente También por mí Por currículum Se siente chido Que tu trabajo Esté en ese tipo De eventos Pero también Por los niños Por la experiencia Porque yo creo Que en el caso De la danza Es mucho Que lo haces Porque te gusta Pero también Por todo lo que te deja Por todas las experiencias Tú bailaste un tiempo Acá con Con el profe Fry También Que de hecho De ahí fue Donde nos conocimos Tú sabes O sea Tú conoces Estas cosas Cuando íbamos a bailar fuera Este Yo creo que Es más chido Como que Salir y vivir Las experiencias Como que es Lo parte de O lo mejor Un complemento De danza O sea Como que bailas Y no te ves la gente Y tú ves gente Y tú conoces lugares Y te la pasas bien Es parte de Bailar fuera De tu rancho De tu lugar De origen Está Está chido Conocer y ver gente Conocer muchos lugares Y conoces mucha gente Me decía El profe Fry Saludos El profe Fry Me decía el profe Fry Que yo era el chavelo De la danza Porque Porque cuando empezó Macul Sochil Pues yo empecé Con Macul Sochil Y pues Me seguí O sea Entraba y salía gente Y ahí Ahí seguía yo Y decía Fry Que yo era el chavelo De la danza Y pues igual Y sí Pero fíjate que te digo Te deja cosas muy chidas Porque por ejemplo Yo ahorita Ya ando cuarenteando Y vengo Y todavía hay muchos Morrillos de 20 años Que hasta me invitan Una chave Tengo amigos Mucho más chicos Que yo Gracias a la danza Gracias a que los conocí Entonces te digo Así Te deja mucho Te deja mucho Mucho Danza En cuanto a experiencias Eso es chido Oye Y ahorita que comentas Sobre eso de la gestión Que tomaste un taller Tú has hecho muchos talleres Güey También Tú me he metido Pero O sea Como que tienes mucha idea Güey Por lo menos Tengo ideas Pero Nunca las aplico Me he metido concursos A veces no he quedado Pero también has ganado premios Pues quede Saludos por Mauricio Ese Documental ¿Qué fue lo que ganó? Era para Diversidad sexual ¿En qué año? 2016 El pedo fue que lo hice Cuando faltaba una semana Para que se cerrara La convocatoria Y así como que yo Ah pues entro o no entro La chingada ¿Qué se me ocurre? Y pues dije No pues Está Mauricio Tiene su pareja Solo para Juan Su expareja Perdón Entonces dije Ok No quiero echarle esa A la herida Pero Dije ok Pues ahí están ellos Dejame voy a entrevistarlos Pero lo hice en cuatro días O sea Queda una semana Fui con Mauricio A entrevistarlo Había pasado tiempo Me quedaron cuatro días Para Para terminar Ya O sea Y fue lo que Estuvo chido Estuvo chido La entrevista con ellos Porque Ellos se soltaron Y pues sí O sea Hablaron bien Bien a gusto De todo lo que había pasado Pero esa era Esa era como que La mínima parte De lo que tenía que haber sido Porque era la entrevista Pero aparte yo quería Grabar muchas cosas más Venir a mejorar Al rancho Grabar a su mamá Que platicaran Que lo peguaran Ir con la familia De su pareja En aquel momento Y como que Eso yo me lo imaginaba O sea Yo estaba viendo así Como que Ay pues así le voy a hacer Por cuestión de tiempo Pues obviamente No alcancé nada Pero Lo medio hice Dije Ah bueno pues vamos a ver Y se me hace que ganó Porque nada más Era el único documental De ahí Es que no tenía competencia La neta La neta Todo lo demás era Era corto O sea Era ficción Yo dije El mío duraba 12 minutos O sea Era un montón de tiempo Porque nada más Eran ellos hablando Como quien dice Y yo Mientras ponía Otras imágenes Acá Y la fregada Aquí para allá Y nomás por eso Como que ganó Se me dijo una señora No muy bonito Su documental La fregada No sé si era jueza No sé qué era O nomás una señora Que estaba ahí Pero Como que Pues era real O sea Y los otros Es que a lo mejor También eso Eso contó un chingo Sí A veces Está chido eso O sea Conoces la experiencia Verdadera de la persona Sin idealizarla Ajá Sin tanto rollo De la cosa como así Te dan empatía Así de aquí Pero Pero cómo llegaste A ese pedo Porque Hubo un tiempo Que O sea Como que te perdiste Este güey Qué anda haciendo Y de repente Me sales artista Cabrón Y no La neta Fue Si me Como que Dije este güey De dónde Qué Cómo Qué pedo A qué horas Porque tú sabes Que en Zacatecas Como que La La comunidad artística Por así decirlo Es muy cerrada Entonces Tú ya más o menos Vas ubicando A este güey que pinta A este güey que hace esto Más o menos Y de repente Empecé a ver Que tú tenías mucha Pues yo sé Tenías mucho Contacto con ellos O sea Este güey Y te estoy hablando De gente chingona De pintores Buenos Reconocidos Por lo menos En el medio De Zacatecas Gente que sabe Gente que sabe Lo que hace Artistas De veras No No payasito Artistas buenos En Zacatecas Y vi que te estaba Llevando muy bien Con ellos Este cabrón anda bien Y de repente No entero que estabas Haciendo un curso De cinematografía Y así un chingo De cosas Que yo te presumo Mucho Déjame decirte No la neta La neta Si te presumo Mucho No es que dicen Dicen que Nadie es profeta En su tierra Y yo entiendo Que cuando Yo creo que La gente empezó A conocerte a ti Aquí por la foto Pero tú ya traías Un chingo de cosas Que ya habías hecho Cuando llegas Aquí a hacer la foto Entonces Obviamente siempre Hay críticas Sí Aquí todo mundo Nos conocemos Y todos nos sentimos Con derecho De hablar Entonces obviamente Hubo críticas Que tú De dónde ves Que has salido La chingada Y te digo Pues yo sé Que traes un chingo De cosas No estás improvisando A lo mejor Estás experimentando Pero improvisado No eres tampoco La experimentación Ando chido Y esa es La parte chida Me dio mucho gusto Cuando vi que Estabas trabajando Con Vero Estabas trabajando Con Aiden Con Rubí Porque dije Qué chingón O sea Paco es un chingón En lo que hace Y ellas son las chingonas En lo que hacen Puede salir algo bueno De esto Y cómo ha sido Esa experiencia Con ellas Estoy de que estuvo bien Pues fue bien rápido Porque Aiden Nos juntó O sea Que conocía Todo a ser Aiden Aiden me conocía A mí Aiden conocía A ver Obviamente Yo a ver Nos conocemos Todos Pero No más de que hubo Pero a esta Aiden Se dijo Que oye Ya estás aquí Quiero hacer unas fotos Así de ese estilo Si vas a hacer Si vas a hacer algo Colaboramos Yo te maquillo gratis A la chava Y dije Un pedo menos Si las morras Se van a ver Mucho mejor Y Aiden Nos juntó un día Oigan Quiero hacer esto La pegada Entonces la idea Fue de Aiden Pues sí Era la Aiden ¿Quién la diera? Está loquilla la Aiden No fíjate que también Me tiene muy sorprendido Para bien Aiden Es que lo que le falta A ella Un saludo para Aiden Disculpa A lo mejor le falta Que nada más Quizás salga más de aquí Sí sale Haces tus talleres Y todo lo que quieras Pero a lo mejor le falta Salir a otros lados Nada más Cuando sales de aquí Del rancho Conoces otras mentalidades Y ya te vas Abriendo un poquito Más la mente Y dices Ok a lo mejor Puedo hacer esto En vez de aquello Me gusta más esto Y Aiden Pues te digo Nos juntó Y dijo ¿Qué hacer esto? Y yo también No veo muy pacho Siempre estoy No estás de feo Ahí estaba trabajando En somerete En el programa Acá de De maritina En casa Desde casa Ahí empezó Aiden Aiden dijo Voy a hacer un Un show acá En Facebook Acá live Y dije Está chido Invitaron a mí también Pero yo como que No sabía ni qué onda Dije No pues sabe Qué querían hacer Y hasta que lo vi Dije Ah no querían hacer eso Una televisora Hace cuenta Y ya de ahí Me invitó a grabarla Y de ahí Me invitó a hacer Los cortos Las secciones De belleza Y una cosa Llegó a la otra Y nos invitó a mí A ver Y a Rubí Y a todo eso De ahí empezamos Y dije Ok vamos a hacer un giveaway Vamos a regalar un cambio de look De ahí empezamos a acomodarnos De ahí lo hicimos Regalamos el otro Y como que Se quedó hasta ahí Porque supone que Íbamos a tener más trabajos En diciembre Si tuvimos un poquito más de trabajillos Pero ahorita ya es de ver Otra vez de juntarnos Y decir ok Que sigue Que vamos a hacer Ya tenemos ya la base Entre nosotros cuatro Y hay que hacer algo O sea Que podemos Yo también quiero Invítanos Pues qué quieres O te maquillamos a ti No Oye Estaría chido De representar Tenemos un drag Te vamos a rasurar Ahora verás Como veré de drag No la neta Fíjate que si lo he pensado La neta si lo he pensado No No sé cómo explicarte Ese pedo No sigo al drag La neta He visto drag Por mi vato Porque él es drag No sé si Hace show drag Y por eso fue que yo empecé A conocer el drag La neta no Al principio La neta no